Definida como el ave más bella del continente americano, el quetzal fue para las culturas mesoamericanas símbolo de fertilidad, abundancia, bienestar, vida, prosperidad y libertad. El quetzal es un ave tropical que habita en los bosques nublados desde el sur de México hasta el oeste de Panamá. El macho se caracteriza por una hermosa cola de plumas de color verde esmeralda y dorado, con un vientre de color rojo. La hembra presenta colores más apagados, y carece de plumas largas. Actualmente se encuentra en peligro de extinción, principalmente por la pérdida de su hábitat y por la caza de sus plumas. Conócelas, son parte de nuestro país, son parte de tu identidad.